Vamos con, este, con Gustavo Adolfo Infante, resulta que Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo se peleó, este, con, eh, ay, ya se me fue el nombre. Con psicólogo Salomón Sal. No, ahí se me fue, ya me, se me atoré, a ver, espérame. Ilumínalo, señor, ilumínalo. Ahí está, con el doctor Salama. Ah, Salama, ajá. Sí, es youtuber también. Exactamente, que la verdad hace muy buen contenido, ¿no? Ajá. Este, hace un muy buen contenido respecto a. Es como al tipo Marifer Centeno. Ajá, analiza la comunicación no verbal. Y él, como es un psicólogo, pues sabe mucho de la gesticulación, porque hizo el levantamiento de ceja para allá, pero porque dijo aquello, ¿no? Y, y la verdad es bastante entretenido su canal de YouTube. Y resulta que él comentó la entrevista reciente con este, de, con la revista ¿Quién? Que vio Ángela Aguilar. Y entonces él, pues la analista comenta un poco qué es lo que piensa de ella. Y, en de primera mano, Gustavo Adolfo Infante se le fue a la yugular diciendo que era, este, de lo peor, que cómo se le ocurre, que esta es una chavita muy chiquita, cómo se le ocurre analizarla de esa manera, bla, 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 bla. Y que, y que los comentarios eran inmerecidos, y que además él no conocía, este, a este YouTuber. Ajá, que él decía, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Total, que entonces él le contestó, y vamos a ver qué fue, Adrián Salama, por cierto, se llama, es el nombre. Y eso fue lo que le contestó el doctor a Gustavo Adolfo. Ay, es que, es que aquí me preocupó un poquito, me preocupó un poquito. Vieron tres minutos. Tres perros minutos, vieron. Y por eso quise ponérselos, porque dije, oigan, sí me vi muy mercenario, o sea, porque fueron tres minutos. Pero bueno, ustedes y yo, ustedes y yo, creemos en algo que se conoce como la libertad de expresión. Y por alguna razón la libertad de expresión a estas personas, pues no les gusta. O sea, este. Y obviamente no les gusta, pues porque no pienso como él. Porque yo no quiero que me den la entrevista a Ángela o su papá. Ángela ya le dio la entrevista a Adela Micha, ya le dio la entrevista a quién, ya le dio la entrevista a todo mundo. A él, por alguna razón, como que dicen, no, gracias. No, estamos muy ocupados con personas que sí tienen éxito. Estamos muy ocupados en programas que sí tienen rating, ¿sabes? De no me conoce. Este es su canal, señor Gustavo Adolfo Infante. Aquí estoy yo. Aquí está usted. La señorita Yolanda Andrade, presente aquí, le dijo a usted, a usted, señorcito, este pequeñito que está aquí, mira. Para que se vea bien, porque luego como que dicen que no se ven. Ok, a usted, esta señorita hermosa, una mujer muy talentosa, junto con esta mujer también sumamente talentosa. Le dijeron a usted que por qué no tomaba terapia con este que está aquí, muy contento. Pero a mí lo que me preocupa es que usted puso aquí invitado especial en Monse y Joe. Usted no era el invitado especial. Yo sé que hay una parte que se llama alucinaciones. La dijimos. Y es que Gustavo Adolfo Infante lo calificó como mercenario por haber comentado la entrevista con Ángel Aguilar y no decir cosas agradables, ¿no? Ahora, yo creo que Gustavo se exageró. O sea, me parece que además de eso va a su canal, ¿no? De analizar. Y Ángel Aguilar, pues no es una bebé. Ángel Aguilar es una, ya es, ya tiene 20 años, ¿no? Oye, me da risa que dice, este pequeñito que está aquí enseguida. Y él está más chiquito, más chaparrito. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que después en el video lo comenta. Que él es más bajito que Gustavo de esta altura. ¿Cómo dice este pequeñín? Y él le llega como a la oreja. Sí, sí. Y este, pero yo sí creo que, o sea, al final de cuentas a mí me parece que, el calificativo de mercenario no iba, ¿no? La verdad. Ahora, pues, este, pero ya ven que Gustavo, pues, de repente también exagera. También, ¿no? O sea, es parte de, y se le fue durísimo. Pero también él le contesta. O sea, él también entra al quite y dice, a ver, a ver, señor, yo no soy ni mercenario, ni ta, 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 ta. Y sobre todo el comentario de que no lo conocía. Y si lo conoce. Sí, sí, estuvieron ahí juntos pegados. Hombro con hombro, codo con codo. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. O sea, estuvieron un programa completo. Ajá. Hombro con hombro. Porque están todos los invitados en Monse y Joe, ¿no? Este, yo creo que estos canales, pues, se han vuelto de moda, ¿no? A la gente le gustan mucho, donde van, analizan la comunicación no verbal y, pues, están en su derecho, creo yo. Yo creo que están en su derecho de hacer ese tipo de contenido. A parte, es bastante entretenido el psicólogo, ¿eh? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Porque hace hasta transmisiones de dos horas y sabe llevar el hilo y es divertido. ¿Sabes qué? Se hizo famoso, si mal no recuerdo, con la entrevista precisamente de Frida, con todo este rollo de... Ah, ya. En aquellos tiempos que la analizaban y, entonces, como estaba en boga el tema, pues, entonces, creo que de ahí... De ahí despegó. De ahí despegó. ¡Órale! No sé si tenía más tiempo en YouTube o ahí empezó, no recuerdo, necesitaría ver, pero... Pero, mira, sí se conocen. Sí, ahí están. Ahí están juntos. Juntos en Monse y Joe. Bueno. Entonces, bueno, pues, así estuvo el agarrón del doctor Adrián Salama y este Gustavo Adolvo Infante. Exageré, exageré. Ay, de veras, qué ganas de pelear. Qué ganas de pelear, chicos. Oigan, recuerden que aquí en nuestra pantalla pueden salir con un comentario de colorcito, ya sea verde, azul, amarillo, del color que ustedes decidan. Pueden salir a través del Super Chat. Este canal es independiente y, bueno, para quien decida apoyarnos de esa forma, pues, bienvenido, ¿verdad? Ajá.